Bueno, vamos a hacer el vídeo de la productividad. En este caso, como llegue el segundo bachiller, vamos a calcular también la productividad global de la empresa que no se calcula en, por ejemplo, el cuarto de la ESO. Bueno, la productividad siempre de la fórmula de la productividad de por cierto factor es el producto total, lo que se consigue partido del número de trabajadores en este caso por las horas que trabaja cada trabajador. Entonces, si vamos a la parta BOA, la productividad de 2018 del factor trabajo sería 275.000 partido de 7 trabajadores por 1.500 horas, ¿me sale cuánto? 26,19. 26,19 serían bolígrafos por trabajador y horas. El segundo nos dice que en 2019 prevé que haya 300.000 bolígrafos fabricados con 10 trabajadores y 1.300 horas. Entonces, la productividad para 2019 sería 300.000 partido de 7 más 3, 10 trabajadores por 1.300 horas, ¿qué sale cuánto? 23,07. 23,07. También bolígrafos por trabajador y horas. El apartado se hace por aquí. La tasa merece una productividad. La fórmula que me gusta aquí es la productividad del último año, que sería 2019, menos la productividad del año base, que sería 2018, partido de productividad de 2018 y por 100. Por eso va a ser siempre el porcentaje. Y esto viendo este dato y este dato va a darnos una productividad negativa, ¿vale? Entonces sería la productividad del factor trabajo entre 2018 y 2019 sería 23,07 menos 26,19 partido de 26,19 y por 100. El apartado D me dice que en 2020 llega un coche y nos dice que en 2020 llega un coche y nos dice que si compramos 5 máquinas que trabajan 800 horas y echamos a todos los trabajadores fuera, conseguiríamos fabricar 150.000 bolis. Entonces, la productividad del capital de 2020 sería 150.000 partido de 5 máquinas por 800 horas. ¿Cuánto sale? 37,5. ¿37,5? 37,5 bolis por máquina y hora. Entonces, como este día contestamos el apartado E, ¿cuál es más eficiente? Pues más eficiente supuestamente sería el de la máquina. ¿Vale? Hasta aquí serían las productividades individuales y las tasas de la productividad. Y ahora vamos a ver la productividad global de la empresa. Entonces, la productividad global de la empresa, vamos a ponerla por aquí, es el valor de lo producido y el valor de los costes de los factores de los empleados. ¿Vale? Entonces, voy a borrar esta parte de aquí arriba. Entonces, la productividad en el 2021, productividad global de la empresa en 2021 sería ¿Cuánto fabrico? 350.000 bolis por precio de venta, que son 3 euros, partido de los costes de todos los recursos. Pues tenemos 7 personas que trabajan 1000 horas y por 10 euros cada hora, más el coste de la maquinaria, que son 5 máquinas por 500 horas y por 200. ¿Y esto cuánto sale? Ahí me sale 14. ¿14 sale? ¿14 sale justo? 14. Pues tendría una rentabilidad alta. ¿Vale? Sería que cada hora de recursos, cada euro invertido o por cada hora de recursos tiene una rentabilidad de 14. ¿Vale? Lo tengo que calcular siempre. El valor del producto en el mercado, partido de los costes de fabricación. Si acaso, la rentabilidad es muy alta. Hay una, pues si acaso nos ponemos un ejercicio que nos dice, los costes de materias primas son 30.000 euros, por ejemplo. Pues tendría que poner más 30.000 euros. ¿Vale? Porque son costes también. ¿Pero a 14.000? ¿Qué será? ¿Qué mides? La rentabilidad económica de cada euro empleado. Y la rentabilidad de cada euro empleado. En cada euro empleado conseguirías 14 euros de productividad y una productividad altísima. Una cosa. Es que yo, por ejemplo, en unos ejercicios, tengo un kilo de términos físicos. Si nos dices eso, ¿qué sería solo...? Sería quitando todo lo que son los costes. El dinero. El dinero, que sería otra forma de decirlo, pero unidades físicas. ¿Vale? Pero cuando se está el dinero, va siempre la valoración. Entonces, tú piste aquí, explicar, que cada euro no es el chique. ¿Qué es? Esto la vieja, ¿no? No, eso no sería la física. Cuando se dan estos datos, vamos a tener unos de valor. ¿Vale? Siempre. Y es como... Imaginaos que en el apartado UAC era productividad del factor de trabajo, nos calcula la productividad del factor capital. Sería cero. No podemos decir si hay, como aquí, poner la productividad del factor capital, cuando son trabajadores o no, porque IE y IAMLA estamos trabajando con un factor determinado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que me dirige, pues, en otras razones, ¿cómo combino yo el factor trabajo con la maquinaria? Porque la verdad es que la productividad te requiere. Si metemos máquinas y paisanos, llegará un momento en que colapsen y la productividad podía ser negativa. ¿Vale? Eso va a ser muy evidente, por ejemplo, con los gimnasios, cuando hicieron meter maquines y maquines y maquines y maquines y maquines, y creen que tienen mucho, pero en el fondo lo que hacen es reducir el espacio y la gente choca unos con otros. Aparte de que hay gente que va ya al choque directamente, ¿no? Porque son muy grandes y quieren poner mucho, pero bueno, si te ponen mucha maquinaria y tal, pues llegues a colapsar. Entonces llegaríamos a tener productividades incluso negativas. Cuatro formas de incrementar la productividad. Estas son desde siempre. Yo antes decía a los compañeros de los puestos del cuarto que hay una que puede romper en un montón de ellos. La primera, entonces, es invertir en tecnología. ¿Vale? Cabe siempre la duda de decir, si cuando invierto en tecnología voy a perder dinero. Si, perdes o inviertes, que no voy a perder dinero, pero al medio y largo plazo ese dinero invertido vas a conseguir rentabilizarlo. Es invertir en tecnología. Segunda, formación de trabajadores. Sería de formación de capital humano. Tercera, sería mejora de técnicas de gestión. ¿Vale? Motivación económica o mundial. Eso sería otra. Motivación de los trabajadores, que sea económica, con pasta o emocional. Dentro de la emocional y en la que os digo yo que por romper en varias, ¿no? Podemos poner una guardería para aquellos pequeños para mejorar lo que lleve, lo que se llama la conciencia familiar, ¿no? Podemos poner un gimnasio. O un parking gratuito. O dar formación de lo que se llama claves de carrera a los trabajadores. ¿Vale? O pagar las locaciones en no sé dónde. Eso es todo motivación emocional. ¿Vale? O decir, en el momento que tengas el trabajo hecho, vas para casa. O si una empresa que se dedica al tema del marketing o de la investigación tal, incluso podemos realizar, permitir que se haga teletrabajo. Algo que en otros países tira mucho. Gente que trabaja en el tema de gestión del conocimiento, pues que no tiene que ingresar a la empresa. Que tiene una baja ancha en casa y trabaja en casa y a lo mejor tiene mucho más productivo que si tienes que ir al trabajo, ¿no? Y luego lo que viene la mejora de el clima laboral. Esto, cuando hables sobre todo con gente joven y dicen, no, yo quiero trabajar donde más preparo. Depende. Yo prefiero, mejor, sacrificar algo de pasta si la gente con la que trabajo y los chefes que tengo encima son gente amigable, amistosa y que te permite trabajar en buenas condiciones, ¿no? El clima laboral también está relacionado, por ejemplo, con el tema de reducir los riesgos laborales y los posibles accidentes y que la gente, en el fondo, pueda encontrarse a gusto. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? No, gracias. Gracias por ver.